Ah, 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 ah A veces el amor es cruel, ya después que pases tu momento y que tu amor huele con el viento, tú igual que yo miras de un sol y sabrás que ahora sí. ¡Ah, ah, ah! Tú que te sientes feliz y que sonríes así, nunca te olvides de que a veces el amor es cruel. Hoy que la vida es tan loco que le pides y aún más nunca te olvides De que a veces el amor es cruel Ya después que pase este momento y que tu amor huele con el viento Tú igual que yo miras de un sol y sabrás lo que ahora sí ¡Gracias por ver el video!